Bienvenidos a un gringo en mi cocina. Hoy te traigo una receta fácil y refrescante y sabrosa para el calorón. Comenzamos con los ingredientes. Hoy te traigo unas tostadas de jaiba. Y aquí están los ingredientes. Jaiba, o imitación de cangrejo, dos taras, tres tomates, una cebolla, dos pepinos, un limón, sal al gusto, salsa al gusto y serrano. Este es opcional. Vamos a pegar los pepinos y todo esto lo vamos a picar. Todo lo vamos a mezclar junto y lo vamos a poner en un tazón. Empezamos por pelar los pepinos. Muy bien todo. Estamos haciendo esta receta que muchos a lo mejor ya la saben, pero a lo mejor muchos no. Y como nosotros vivimos en el calorón, ahorita se nos antojan puras cosas frescas. Nosotros ya picamos aquí los vegetales. Picamos el jitomate, la cebolla, el pepino. Y ahora lo vamos a integrar en un tazón para poder también integrar la imitación de cangrejo o jaiba como tú la conozcas. Y aquí lo estamos poniendo todo lo que picamos en un tazón. No son muchos ingredientes, así que es algo muy fácil de hacer. Y esta es la manera que personalmente nosotros nos gusta. Ahora vamos a cortar la jaiba o imitación de cangrejo a tu gusto, pedacitos chiquitos, tal vez deshebrarla como a ti te guste para integrarla al tazón con los otros ingredientes. Y así cortando, como te digo, si quieres deshebrarla, eso ya es a tu gusto. Ya saben, piden ayuda a sus papás para cortar ingredientes. Bueno, ya nada más nos quiere revolver. Ahora vamos a exprimir el limón sobre los ingredientes. Esto es lo que le va a dar más sabor a estas tostadas de cangrejo. Ahora vamos a poner sal, como siempre, a tu gusto. Y esto es opcional, el serrano. Esto es por si lo quieres un poco más picoso, pero a mí me gusta dejarlo en la orilla por si alguien no quiere. Bueno, yo ya he servido mis tostadas. Ahora es tiempo de poner la salsa al gusto. Con su permiso, yo ya quiero. ¡Lico! La salsa que usé ya es tu gusto. Dame like, suscríbete y hasta el próximo video.